2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 Estoy seguro de que estoy en el hospital ¿No te importa decir algo? No, porque obviamente Te siento al día No puedo conmigo No puedo conmigo Te puedo conmigo Me siento grave ¿No puedo conmigo? ¿Niний? ¿Mi mamá? Me fui conmigo ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.